Esta noche, noche de gala, la sonora matancera. Esta noche, noche de gala, la sonora matancera, la sonora matancera, la sonora matancera. Estudios de este gran encuentro. Ellos están disfrutando a cantidad, tú sabes por qué, allá están bailando y el público aquí no puede bailar. Y tú lo ves en las sillas, todo el mundo loco por levantarse. Están locos por bailar. Es que tenemos una combinación increíble. Es la sonora matancera y es la primera dama de la salsa que se llama Doña Celia Cruz. Por favor, Celia. Para mí me van, caballeros, ¿quién iba a pensar que después de tanto tiempo se volvieran a encontrar la sonora matancera? Y yo con roguelio. Para mí es como un sueño revivir aquellos tiempos de grata recordación. Cuando esta combinación de este ritmo, fuimos dueños. ¡Vamos! Y que el encuentro es de abertura. Caballeros, ¿quién iba a pensar que después de tanto tiempo se volvieran a encontrar la sonora matancera? Celia Cruz, ¿quién va a pensar que después de tanto tiempo se volvieran a encontrar Para mí, para mí, es como un sueño revivir aquellos tiempos de grata recordación. Cuando esta combinación de este ritmo, fuimos dueños. ¡Oye! ¡Feliz encuentro! ¡Feliz encuentro! La sonora se le ha prohibido roger Para mí, parece un sueño el encontrarme otra vez con la sonora matancera la que me dio a conocer ¡Feliz encuentro! La sonora se le ha prohibido roger ¡Feliz encuentro! ¡Feliz encuentro! La sonora matancera La sonora matancera Celia Cruz, ¿qué soy yo? Y don Rogelio ¡Feliz encuentro! ¡Feliz encuentro! ¡Feliz encuentro! La sonora se le ha producido roger ¡Vaya sonora! Para ti, para ti, para ti Félix encuentro La Sonora se le ha producido Rogelio ¡Ayúdame, oiga! La Sonora se le ha producido Rogelio ¡Eso es Junior, vega! La Sonora se le ha producido Rogelio La Sonora se le ha producido Rogelio La Sonora se le ha producido Rogelio Javier dibujando el piano y apetó en la tomadora La Sonora se le ha producido Rogelio ¡Ayúdame, oiga! ¡Ya! Yo estoy saludando ahora a Romelino Sanzuela a Junior Vega a Yayo El Indio y a Cali Alemán nuestros invitados y nuestros hermanos ¡Qué rico! Feliz encuentro La Sonora se le ha producido Rogelio ¡Qué feliz encuentro! ¡Qué feliz encuentro! ¡Qué feliz encuentro! La Sonora se le ha producido Rogelio Otra vez les digo que feliz me siento la Sonora se le ha producido ¡Gracias, grácia, gracias Dios mío! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Sonora! ¡Gracias Eduardo!